Pues en parte creo que es la geografía y la historia indígena, por supuesto, que se mantiene muy viva. Y también creo que la historia dolorosa, volviendo a la cuestión del encuentro con los españoles, porque también eso crea una tensión y una protección hacia lo nativo y lo nuestro, y eso hace que seamos más protectores de nuestra cultura, de nuestras culturas diversas que tenemos, y también de nuestra geografía y de nuestra biología. Y yo creo que como crecemos muy cerca de la madre naturaleza y además somos inculcados a respetarla desde que somos pequeños, creo que eso también es algo un poco diferente al resto de otros lugares.